Hola, 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 se oye, ¿no? Sí, muy buenos días a todas y todos, los convocamos esta mañana para tener un breve contacto en ocasión de la visita a Bolivia del ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauricio Vieira. Quiero en primer término expresarles que hemos recibido la visita oficial del canciller Mauro Vieira y una delegación de este país hermano para cumplir con el mandato de nuestros presidentes, Luis Arce Catacora y Luis Ignacio Lula da Silva, de fortalecer, relanzar y profundizar nuestras relaciones bilaterales. Durante su visita a nuestro país, el canciller Vieira tiene previsto reunirse con el presidente Luis Ayerce en unos minutos más, con el vicepresidente David Choquehuanca, así como con el presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado Suárez. Brasil y Bolivia no sólo son países hermanos por una frontera de más de 3 mil kilómetros, sino también por una historia política pasada y reciente común. En ambos países, la fuerza y la convicción democrática de nuestros pueblos se ha impuesto frente a proyectos autoritarios, racistas y discriminadores, que apostaron por escamotear a los más pobres, destruir la unidad popular y los avances hacia la justicia social. Estamos convencidos de que trabajando juntos y unidos podremos afrontar con más fuerza prioridades para nuestros países, para la región y para América Latina. Combatir el incremento de los precios de los alimentos y la inflación, de la energía y combustibles, buscar la paz social y la seguridad, respetar los derechos de los migrantes y acogerlos sin xenofobia ni criminalización. Imaginar y dar forma a mecanismos nuevos que faciliten la integración comercial, así como nuevas formas de financiamiento para así luchar contra las desigualdades sociales y el racismo que aquejan a nuestros pueblos. Durante la reunión, hemos coincidido en la necesidad de fortalecer las instituciones y los espacios propios de integración regional. En ese sentido, queremos salutar la convocatoria del presidente Lula a una cumbre de presidentes a fines de este mes. Para ambos países es también una prioridad la protección de nuestra Amazonía, pulmón del mundo y la defensa de los territorios y forma de vida de los pueblos indígenas que la habitan, frente a los problemas de la deforestación, el cambio climático, la búsqueda de un desarrollo sostenible y sustentable, armónico con el respeto a la madre tierra y al vivir bien. Es por ello que hemos acogido con interés el ofrecimiento de Brasil para ser anfitrión de una cumbre de los ocho países miembros de la OTCA, que se realizaría a principios de agosto. Bolivia ha desarrollado una propuesta específica en relación a la geapolítica del vivir bien y a la gestión comunitaria del agua con la que quiere aportar al debate internacional. La visita del canciller Vieira y de su delegación nos ha permitido avanzar en la definición de una hoja de ruta que establece y prioriza la agenda bilateral y multilateral concreta. En ese sentido, con la reactivación de los mecanismos de diálogo bilateral, los distintos comités y comisiones mixtas se pondrán a trabajar este mismo mes en cuestiones de integración fronteriza, vial y ferroviaria, recursos hídricos y navegación, lucha contra el contrabando y el crimen organizado, cooperación en seguridad y en defensa, entre otros temas. Además, nos hemos propuesto incrementar el intercambio comercial y económico, estudiando oportunidades conjuntas en gas, biocombustibles, fertilizantes, entre otros rubros comerciales en el marco del MERCOSUR y de los acuerdos comerciales vigentes. Gracias, colega. Buenos días, muchas gracias. Espero que esté conectado. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenos días otra vez. Muchas gracias, señor canciller Rogelio Maita. Es un gusto estar aquí en La Paz, estar de regreso una vez más, más una visita. Quisiera agradecer a la amable hospitalidad del presidente Luis Arce, del vicepresidente David Choquehuanca, quienes voy a tener el honor de visitarlos muy pronto, y también del canciller Rogelio Maita. Igual tendré el gusto y el honor de visitar al presidente de la Cámara de Diputados, Gerges Mercado, además de miembros del gobierno y de todo, y agradecer también a la hospitalidad, a todo el pueblo boliviano. Tenemos ahora, al principio de la presidencia, del tercer mandato del presidente Lula, una gran coincidencia de visión de país, de desarrollo y de mundo entre nuestros gobiernos. Coincidimos en la necesidad de la inclusión social, del desarrollo sostenible, de la preservación del medio ambiente, de la integración regional y de la integración bilateral. Con este marco estamos trabajando para profundizar y reanudar los lazos de amistad y de cooperación que siempre tradicionalmente tuvimos. Brasil y Bolivia son socios históricos. Para nosotros, esta visita tiene un carácter especial, ya que representa un importante paso hacia la plena retomada de la relación bilateral tan afectada en años recientes, para volver a estar en línea con la larga trayectoria de amistad que mantenemos brasileños y bolivianos. En la reunión de trabajo que hemos sostenido hoy, tuvimos la oportunidad de profundizar la discusión sobre los principales temas de la amplia agenda entre nuestros países tras la exitosa realización de la reunión de coordinación entre nuestras cancillerías a nivel de viceministros el pasado 28 de abril en Brasilia. Con respecto a la cooperación en materia energética, registramos la importancia de las exportaciones de gas natural de Bolivia hacia Brasil. El suministro contribuye a la seguridad energética brasileña y genera renta y desarrollo al Estado boliviano. Igualmente, notamos las buenas perspectivas para avanzar en los proyectos de cooperación hidroeléctrica que podrán aportar beneficios a nuestras poblaciones y contribuir a nuestros esfuerzos contra el cambio climático. Al respecto, quisiera expresar nuestra satisfacción con la visita del ministro de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, señor Franklin Molina, a Brasilia el pasado 25 de abril, la cual seguramente contribuirá al avance del diálogo entre nuestras autoridades competentes y al fortalecimiento de nuestros mecanismos de concertación en la materia. En el área de la cooperación en defensa y el combate a los ilícitos transnacionales, coincidimos en la importancia de nuestra tradicional y provechosa coordinación para que superemos juntos los desafíos comunes por medios de acciones y esfuerzos coordinados entre nuestras autoridades policiales y judiciales y de las Fuerzas Armadas. Al respecto, he recordado la reciente renovación del mandato de la misión técnica aeronáutica brasileña en Bolivia, lo que confirma nuestro compromiso con la lucha común contra la criminalidad y el progreso institucional en favor de la seguridad y de la soberanía del Estado boliviano. Igualmente, ratificamos nuestro interés en trabajar juntos para profundizar nuestra cooperación técnica y humanitaria y ampliar nuestra colaboración en el tema consular y entre nuestras academias diplomáticas. Sobre el tema consular, resaltamos la conveniencia de la realización, posiblemente el próximo mes de junio en Brasilia, de una reunión de cooperación bajo el mecanismo bilateral de consultas consulares Brasil-Bolivia. Teniendo en cuenta que Bolivia es el país con el cual Brasil comparte su mayor frontera terrestre, hablamos de las posibilidades de dinamización de nuestra coordinación en el tema de la cooperación fronteriza y del interés en trabajar conjuntamente para el avance de nuestros proyectos de integración física, así como la ampliación de los flujos de comercio en la región fronteriza. Asimismo, tratamos de la retomada de las reuniones de nuestros comités de integración fronteriza con la expectativa de realización en los próximos meses de una nueva reunión del Comité Guajara-Mirín. Con relación a los proyectos de integración física, destacamos nuestro interés en realizar a fines de este mes de mayo una reunión virtual de la Comisión Mixta Brasileño-Boliviana para la construcción de un puente internacional sobre el río Mamoré, de manera a retomar los contactos bilaterales sobre esta importante obra. Igualmente, saludamos la realización de la conferencia de la Comisión Mixta de Marcadora de Límites Brasileño-Boliviana, que tendrá lugar en La Paz desde el 2 hasta el 6 de octubre próximo. Sobre la región, además de la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre algunos de los principales temas de la agenda, he ratificado el compromiso brasileño en actuar positivamente en el proceso de ingreso boliviano al Mercosur. Igualmente, tratamos del canal Tamengo y de nuestro interés en realizar en el próximo mes de junio una reunión virtual de la Comisión Mixta Técnica Brasil-Bolivia. Saludamos en particular el rol clave de Bolivia para la integración regional y, por lo tanto, para el éxito de los esfuerzos que estamos empleando para fortalecer la coordinación regional en medio ambiente, especialmente en los temas amazónicos por medio de la óptica y para reactivar las agendas de integración sudamericana en beneficio de nuestros países. En ese sentido, he podido reiterar al gobierno boliviano la invitación del presidente Lula al presidente Arce para la cumbre de los países de la óptica que ocurrirá el 8 y el 9 de agosto en la ciudad de Belén, en el estado amazónico del Pará. He transmitido, además, la invitación del presidente Lula para la reunión de presidentes de América del Sur que pretendemos realizar el próximo día 30 de este mes en Brasilia. El objetivo de este importante encuentro será crear la oportunidad para un intercambio franco de perspectivas que permita allanar el camino hacia una integración sudamericana renovada. También tuve el gusto de invitar al canciller Rogelio Maita a visitar Brasilia en los próximos meses para reexaminarmos los progresos que, estoy seguro, alcanzaremos en nuestra hoja de ruta de nuestras relaciones bilaterales. Y, finalmente, agradezco una vez más al canciller Maita por esta valiosa oportunidad de diálogo que refuerza nuestra relación en múltiples áreas, en beneficio de la prosperidad de ambos países y de nuestros pueblos. Muchísimas gracias. 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 ¿Se tiene...? ¿Por qué nos estiramos? Sí, ahora tenemos tiempo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.